Música Padre, un placer que esté con nosotros en el programa Retratos Que el placer es para mi desde luego poder compartir con ustedes esta entrevista Que ojalá les guste a muchos como tantos programas que ustedes a través de la televisión Han llevado a cabo en tiempos anteriores y siguen llevando a cabo en la actualidad Sabemos que así va a ser Padre, para empezar, ¿su nombre completo? El nombre mío es Fabio Antonio Socorro, según los documentos Blanco Cubillo Fecha de nacimiento Yo nací el 17 de enero del año 1942 ¿Esos son cuántos años? Hace 73 años en este mes enero que pasó Padre, ¿dónde nació? Yo nací en Laguna Mi mamá, yo soy el número 12 de una familia que somos 15 Y estamos todavía 14 Mi hermana mayor tiene 94 años Y mi hermana menor tiene 68 cumplidos Y seguimos haciendo el esfuerzo por vivir, sobrevivir Qué bueno Y siempre vivió en Laguna, ¿cómo fue su niñez? Viví en Laguna y estuve en la escuela hasta quinto grado Como posiblemente mis papás pensaban que yo quería estudiar Me mandaron a sexto grado a la escuela de Zarcero, al centro Y a pie, hacía la caminada todos los días De Laguna a Zarcero Descalzo Hasta sexto grado Porque hasta que entré al colegio me puse zapatos Pero mientras descalzo Mi hermana había estado el año anterior Una de las monjas, hermanas mías He estado en Zarcero y entonces me mandaron Había dos sextos grados en Zarcero La niña Zoraida La esposa de Toto Calderón Y la niña, niña, o doña Nina Vargas Que fue mi maestra en ese sexto Que me correspondió sacarlo en la escuela Otil y Latte ¿Cómo era la situación económica de su familia? En casa no había plata Había comida siempre Como éramos tantos Los mayores les tocó más duro que a mí Siete mujeres y ocho hombres Las mujeres, digamos, en aquel tiempo no podían ganar nada Y los hombres El hermano mayor de los hombres Que estaba en medio de cuatro mujeres Le correspondió muy duro trabajar con mi papá Para que todos saliéramos adelante Sigiéramos comiendo La comida no faltó Aunque era la misma siempre Ya se sabe Que en la casa lo que había siempre Era un vaso de leche Arroz y frijoles y tortilla En el almuerzo un pedazo de plátano O un pedazo de torta de huevo Mamá mataba una gallina y alcanzaba para todos No sé cómo hacían los milagros Y en la tarde siempre era Olla de carne que se llama Y arroz con achiote Y el vaso de leche y tortillas suficientes Pero no teníamos ningún lujo Muchos niños de los hijos de peones Tenían bicicleta Y nosotros nunca pudimos tener una bicicleta Nunca Nunca Porque decía papá que No se podía gastar más Que lo que entraba Y esa fue la realidad Bueno, lo fuimos manteniendo Todos ¿Y a qué se dedican sus papás? Papá Mamá la ama de casa Papá Tenía unas pocas vacas Con una finquita pequeña en Palmira Y en Laguna ordeñaban también algunas vacas Para el gasto de la casa Y mamá tenía gallinas Desueltas Con las que vendía algunas veces huevos Y unas gallinas a fin de año A una mujer que se llamaba Sofía Montoya Que era la compradora de gallinas Y con eso se vendían a tres colones una gallina Con eso nos compraba mamá la ropa a nosotros Porque papá no compraba la ropa de los chiquillos Mamá pagaba la ropa Que sacaba donde don Antonio Nazar En la tienda, en Sarcero En diciembre Para todos Y mis hermanas cosían la ropa que nosotros usábamos Las camisas, las camisetas y los calzoncillos Se hacían en la casa Eran costureras Soyla la mayor casada con Oela Alfaro Y Teresa eran costureras Y ellas hacían la ropa de todos nosotros ¿Y qué hacían para divertirse padre en esa época? Nosotros jugábamos Bueno, íbamos a la Plaza de Laguna Muchos de los chiquillos Hacían los partidos Pero en la casa había siempre juegos Porque llegaban unos dos o tres amigos Que llegaban a jugar con nosotros Jugábamos bolinches Jugábamos a escondidos Salíamos de cacería a buscar zorros A matar pichones de piapia En los nidos Por los potreros Y En realidad la vida era muy simple ¿Por qué? Como no había luz eléctrica suficiente Ni televisión Entonces a las seis y media de la tarde Ya todo el mundo estaba acostado Nos levantábamos con la salida del sol Y nos acostábamos con la salida del sol Los chiquillos en la noche Después de rezar el rosario Todos juntos Papá se acostaba primero que todos En el cuarto de papá nos reuníamos a rezar Y A veces nos quedábamos jugando Escondido entre la casa O Como éramos tantos hermanos O leíamos mucho En casa se leía mucho Todos leíamos mucho Y padre ¿Cómo Transcurre la etapa de su niñez Y su adolescencia? ¿Qué pasa después en esta época? ¿Qué hace? Después de que salgo de sexto grado Yo quería estudiar Y mi familia Aprovechando que una hermana Vivía en San Carlos Consiguieron una casa Donde yo podía quedarme En la escuela complementaria De Ciudad Quesada O de Villa Quesada en ese entonces Era un colegio tan pequeño Y el único colegio de todo San Carlos Éramos 63 estudiantes Desde primer año hasta tercero Porque había dos primeros Un segundo y un tercero Era la escuela complementaria Eso era todo el colegio de San Carlos A mí me mandaron a Ciudad Quesada Pagaba 40 colones por mes de comida Y yo todos los fines de semana Venía a Laguna Venía después de las clases Del viernes en la tarde Y el domingo En el bus De las 4 de la tarde Me iba para Ciudad Quesada Para Villa Quesada Vivía cerca del colegio El colegio de Ciudad Quesada O de Villa Quesada Era una casa Que tenía Dos dormitorios Que servían de aulas Y un segundo piso Donde estaba el comedor Y la dirección El comedor de la casa Allí era todo lo que había Y un escruzado hueco Dividido en dos partes La mitad para las mujeres Y la mitad para los hombres Muy buenos profesores Porque después de la revolución Por la persecución política Algunos profesores No conseguían trabajo No había servicio civil Entonces ellos se fueron A vivir a San Carlos Como maestros Pero eran gente Que había trabajado en educación En San José En Heredia En Alajuela Y ellos son los que dieron La fundación A la complementaria De Ciudad Quesada Excelentes profesores Entonces no había Ninguna diferencia En el segundo año Me pasaron a Liceo De Heredia Había en la casa De una tía Una tía política Hermana de Don Beto Salazar De Adolfo De esos salsereños Salazar Lucía Y allí me vendían A mí la comida 80 pesos Era un poco más Y ese año En el Liceo de Heredia Me fue bien Pero un señor de Grecia Era muy amigo de papá Totón Rilloni Y le dijo A papá Lalo Es mejor que este muchacho Estudie en Grecia Más cerca de la casa Y papá dijo Pues se va para Grecia Y me buscaron una casa Donde la mamá De un padre Que se llamaba Humberto Barquero Suárez Ella se llamaba Doña Chepita Y allí estuve tres años Me vendían la comida Yo mandaba la ropa A lavar a la casa Y iba a la casa cada mes Porque el pase era caro Y no podía ir siempre Allí estudié tres años Soy el bachiller Número 78 Del Liceo León Cortés Castro de Grecia Ni estudiantes sabíamos 78 Era comenzando toda la educación Casi nadie salía a estudiar Desde a cero muy pocos Íbamos a estudiar en una parte Después que me hice bachiller Quería ser mi abogado Y me iba a ser abogado Todo estaba preparado Para seguir la carrera Ya tenía casa buscada Se entraba directamente Del colegio a la universidad Y pasó un sacerdote Con un compañero mío A la casa Era 19 de diciembre Y El compañero le había dicho Que yo vivía ahí En Laguna Que tal vez Quería irme para El seminario Que él estaba fundando Fuimos a Venecia Ese día Y de camino me dice Vos no querés entrar A la fundación Que nosotros tenemos Para que te hagas padre Pero lo que pasa Es que no podés Volver nunca a la casa Se llamaba Opus Marie Monseñor José Vicente Salazar Era el fundador Y yo le pregunté Al compañero Que se llamaba Ramiro Ramiro ¿Vos te vas a ir? Sí Yo también me voy Y el 26 de diciembre Nos fuimos Empezamos ese grupo En la casa De calle 20 En San José Ahí estuvimos Mi papá habló Con el padre Ruiz Que era párroco en Sarcero Y con el padre Sergio Hidalgo Que era amigo de la familia Estaba en San Ramón Y le dijeron A papá Ese muchacho Ahí nunca Va a ser sacerdote Mejor es que Lo llamen Y nosotros Le ayudamos Para que se vaya Al seminario Me pusieron Tres telegramas Y yo no quería Venirme Yo dije Estoy montado En la burra Y en esta burra Me quedo El compañero este Sí se salió Pero yo me quedé ahí Y después Cuando ya papá llegó Y me explicó Mire aquí nunca Va a ser usted sacerdote Si usted se va Para la casa Nosotros le ayudamos Hacemos el esfuerzo Para que entre al seminario El padre Ruiz Le va a ayudar Pero O si no Si hace sacerdote Usted puede ser Un maestro de religión Bueno como don Julio Solís Don Julio es una admiración En el cantón de Sarcero Eso se sabe Que don Julio es Extraordinario Y está vivo Gracias a Dios Y dije Bueno me voy Cogí la caja de cartón Donde llevaba la ropa Pues ni valija tenía Regresé a la casa Y me presenté Al día siguiente Donde el padre Ruiz Una semana después Me llevó a hablar Con el rector del seminario Monseñor Solís Contento Porque un bachiller Ya que quisiera Entrar al seminario No le costaba dinero Porque no había pasado Por el seminario menor Y fui efectivamente Un año a Tres Ríos Al seminario menor De Tres Ríos A estudiar Latín y griego Y un poco De formación religiosa Ese año Todo el año Ocupé El tercer lugar Tercer promedio En latín y griego Éramos nada más tres Ah muy importante Después bueno Pasé al seminario mayor De Paso Ancho Ahí eran seis años más Y de los 23 Que entramos Terminamos ordenando Sacerdotes Diez De todo Costa Rica En el seminario Central Ese año 1965 El 18 de diciembre 1965 El año De la clausura Del concilio La manera que nosotros Aprendimos latín Celebramos la misa En latín Pero ya comenzó Inmediatamente El cambio Y para mí No me tocó Nada más que Como unos dos meses Celebrar en latín Y después ya en español Como toda la gente del mundo Que tenía que hacer Después del concilio La primera parroquia Siempre los sacerdotes Tenemos una ilusión ¿A dónde me irán a mandar? A mí me mandaron Con un padre español A la juela Al corazón Al corazón de Jesús José Rams Job Con él viví Cuatro años Once meses Diez días Dos horas Y tres segundos Ninguno aguantaba Más de un año Yo aguanté tantísimo Me correspondió Atenderlo En la hora de la muerte A él Ponerle los santos óleos Pero ya ha pasado Bastantes años Porque él murió Hace apenas 16 años De a la juela Del corazón de Jesús Me pasaron de Capellán Al hospital de a la juela Ahí vivía En el hospital de a la juela Aprendí a quitarme El miedo de los muertos Porque tenía Mi cuarto estaba Detrás de la morgue Del hospital Entonces yo tenía que pasar Para ir a mi cuarto Por donde estaban los muertos ¿Y qué hice? Pues cada vez que pasaba Y había alguien en la morgue Yo levantaba la sábana Mira es un hombre Es un viejo Es un hombre Y se me quitó el miedo Los tocaba Ya nunca más miedo A los muertos Ocho meses estoy ahí Me pasaron tres meses A catedral Y después como yo era tan enamorado Dijo el obispo Que este hombre Para poderlo salvar Hay que mandarlo a Sarcero Donde la mamá Para que lo tenga Bien tallado En línea En línea Y me mandaron Y me mandaron de párroco A Sarcero Después de un hombre Ordenadísimo Como era el padre Jaime Saborío Palma Y yo tan desordenado Ahí estuve un año Yo tenía una beca Para irme a estudiar A Francia Me la había conseguido Un embajador de Francia Don Vigilio Echaberri Y cuando todo estaba preparado El obispo Carboneado Por el padre Eladio Sancho Cambronero Que ya se murió Este año pasado No es que no lo malquiera Si no me salvó tal vez Pero es cierto Le dijo No mande padres a Europa Porque todos los que vienen De Europa se salen Bueno yo acepté Que podía ser La obediencia Así Contra el gusto Pero siempre empecé A tramitar Una posibilidad De irme a Estados Unidos Vivía en Sarcero Jerry Smith Que era del cuerpo de paz Muy católico Después del 1900 Hermano Capuchino Franciscano Y Él me dio una dirección De un colegio Que necesitaba Un profesor de francés Yo de francés Sabía decir Y en el par le pa Y nada más Pero yo me iba Como profesor de francés A un colegio Y Y me aceptaron Y con otro sacerdote Nos fuimos a Estados Unidos Allí estuve yo Catorce meses En una parroquia Que se llama Se llama San Wendelin En Postoria, Ohio Aprendí algo de inglés Inglés de monja Como decía el compañero Porque a mí no daba clases De una monja Daba clases de religión A los latinos Que estaban en el colegio Que era un colegio De la iglesia Aprendí algunas cosas Y ahí estuve muy bien El obispo de nosotros Monseñor Bolaños Estaba muy escaso Es sacerdote Y fue a visitarnos Hasta Estados Unidos Y dijo Quiero que ustedes Se regresen a Costa Rica Yo me sentía muy bien allá Sin embargo Si era esa la razón Y me dijo Usted va para Atenas De párroco Y llegué aquí Y cuando ya estaba En la parroquia De Atenas Digo Estaba en Costa Rica Me dice El párroco de Atenas Dijo Yo no me voy Se esperó siete años más El padre Luis Villegas Y yo tuve que ir Entonces De Coautor A San Ramón El obispo Ocupaba un sacerdote En San Ramón Y estando en San Ramón Vine a visitar Al obispo Y me dijo Ocupo un padre En la fortuna De San Carlos Era el año siguiente Haber estallado el volcán Ningún padre Quería estar allá Pero Si el obispo Decía que necesitaban La fortuna Al día siguiente Me fui para la fortuna Cogí las cosas En cajas de cartón Que son las valijas mías Y fui a parar A la fortuna Y estuve Tres años Y cinco meses Pasadas las elecciones En que ganó Rodrigo Carazo El obispo Ocupaba un párroco En Ciudad Quesada Y fui a Ocupar el cargo de él En la catedral De Ciudad Quesada Que era parroquia Y fui párroco En Ciudad Quesada En ese tiempo Se terminó La torre del templo Y se colocó El Cristo Que está en el templo De Ciudad Quesada Que todo el mundo Como lo conocen Con el nombre de King Kong Es una imagen gigante Que hicieron los artistas Los llamados Zúñiga Hijos de Paco Zúñiga Y lo llevaron En dos trailers Allá lo terminaron De montar Cualquiera que entre A la catedral De Ciudad Quesada Puede esa imagen De Ciudad Quesada Como nombraron Un obispo nuevo En Alajuela Monseñor Barquero Dijo Usted está nombrado En Atenas Hace siete años Va para Atenas Y en Atenas Estuve ocho años Muy buenos tiempos Muy buenos tiempos Para mí Muy alegres Gente buenísima Como las demás parroquias Y después de estar ocho años Como estaba solo Me recargaba de trabajo Me vino una especie De depresión Y de cansancio Y tuve que ir A descansar Tres meses A Canadá En un sacerdote Anglicano El padre Cirilo Enrico Mornas Me pagaron Hasta el pasaje Cuando él Fuieron a visitarme A Atenas Me dijeron Usted está muy enfermo Usted se va a morir Efectivamente Era terrible Tantos años Yo trabajaba En el colegio Daba clases Atendía a los 17 pueblos Solo Me iba a matar De trabajo Y me dio Esa Situación Y fui entonces A Canadá Estuve Durante tres meses Regresé Estuve otro año y medio En Atenas Y ya el obispo dijo Bueno Te voy a nombrar En Palmares Porque el padre Saborío Lo voy a pasar A San Joaquín de Flores Ya era la segunda parroquia Que yo iba Después de Saborío Saborío muy ordenado Yo desordenado Entonces el orden Que dejaba Saborío Era suficiente Para que yo Supliera ese tiempo En Palmares Estuve cuatro años Y después Ya el padre Saborío Enfermo Que estaba en San Joaquín de Flores Dice Monseñor Necesito que te vayas A San Joaquín de Flores Otra vez detrás de Saborío En la misma parroquia Y allí estuve Durante ocho años En ese tiempo Trabajé Ya no dando clases Sino en la asesoría De religión De Alajuela Y como ganó Don Miguel Ángel Rodríguez La presidencia Le dijo al obispo Al arzobispo Monseñor Arrieta Yo quiero un padre Pero no de la capital Yo quiero un padre Que sea un maicero Y me llamaron a mí A la casa presidencial A ser capellano De casa presidencial Sin dejar de ser párroco De San Joaquín Estuve en la casa presidencial A los cuatro años A los cuatro años Y después de allí Fui a ser capellán De las monjas franciscanas En Alajuela Un tiempito después Me nombraron párroco En San Mateo Donde el clima es muy pesado Entonces el párroco Que estaba Aquí cerca de la montaña Arriba Me dice el padre La parroquia de aquí Es muy fresca Yo quiero irme para San Mateo Y me fui efectivamente Estar allí un tiempito Después de eso De haber estado En San Mateo Y en esa otra parroquia Aquí en la parte alta De Alajuela Monseñor quiso que yo Le ayudara en la cárcel Ya hace como cinco años Y empecé a ser capellán Voluntario de la reforma Es donde estoy Yo sigo yendo A visitar los presos Me siento como uno de ellos Álvaro mi hermano Dice hasta ahora Estás donde debes estar Y voy a visitarlos Celebro misa Confieso Hablo con ellos Tengo buenas relaciones Y ahí estoy Y Monseñor dijo Para que tengas Una de cal y otra de arena Quiero que atendrás A las monjas viejitas Hermanas de Betania La casa Betania Que son las monjas betlemitas Y ahí estoy Viviendo Viviendo aquí En esta En esta casa Del clero Estuve dos meses En San Rafael de Alajuela Para atender la cárcel Pero Al párroco seguro No le caía bien Y le dijo al obispo Que me quitara Y me dijo El obispo Venga hacia la casa del clero Y aquí vive Y estoy aquí Aquí se llama El potrero De los padres viejos Igual que las yeguas Ya cuando uno No sirve por otra cosa Aquí lo mandan a vivir A la garita Ya se han muerto Algunos de por aquí Y desde aquí Atiendo entonces A las monjitas Y atiendo A los presos Y a los sacerdotes Que pueda ayudar Porque estuve con el padre Elías Arias también Poco antes de venirme aquí En Turrúcares Dos años estuvimos Antes de hacerme Solo cargo De la capellanía De la cárcel Que todos conocen Muy bien al padre Elías Arias Y Estuvimos juntos Dos años Después de eso Yo me dediqué Exclusivamente A lo de los presos Y aquí estamos Con buena salud Con mucho ánimo Y con muchos deseos De vivir Este año Estoy celebrando los 50 años De sacerdocio El padre Claudio Víquez Que vive en Santa Bárbara Heredia Es mi compañero De Alajuela Y el obispo Monseñor Ángel San Casimiro También está celebrando Los 50 años Pero fue ordenado En España Pero vamos a Estamos celebrando juntos Las bodas de oro Sacerdotales Que bueno Padre Que maravillosa historia Durante todos estos 50 años Verdad De tantas cosas Que ha pasado Que ha sido Lo más difícil Que le ha tocado Vivir En realidad En realidad Lo más difícil Fue cuando Me dijo El obispo Váyase para Sarcero Y al tener que irme a Sarcero A nadie A ningún sacerdote Le gusta Si uno tiene un poquito De lógica Ser párroco En su propia parroquia Entonces en Sarcero Yo tenía Buscaba la salida Como hubiera lugar Y estuve solamente un año No pasé mal Verdaderamente Pero es muy difícil Porque usted tiene que Predicarle a su familia En la familia de uno No hay solo ángeles Ni santos Y tener uno que predicar Y que atender la gente Y confesar Por cierto Que cuando llegué a Sarcero La parroquia tenía Un carro Un jeep Land Rover Y Yo salía Alguna vez Al cine O a lo que fuera Después de las misas De la tarde Y un día Llegó mi hermana Carmelina La esposa Del finado Misael Solís Y me dijo Tengo que hablar Con usted Que es la cosa Carmelina Mire Cuando el padre Saborio estaba aquí Ese carro No lo cogía Para cosas Que no fueran De la parroquia Y yo veo Que usted sale A pasear Con ese carro Yo me enojé Mucho Y le dije Mire El párroco Soy yo No es usted Y yo tengo Criterio Para saber Para qué cojo El carro Para qué no Así que no se meta En la vida De su hermano Sacerdote Que es párroco Es una pena Pero así es Al día siguiente Carmelina Me mandó Un almuerzo Torta de huevo Unas tortas de carne Un poco de arroz Y frijoles Ese fue el almuerzo Ese día Pero fue lo más difícil En mi vida sacerdotal Creo eso Es la experiencia Que yo recuerdo Muchas cosas A los sacerdotes Nos pasan En el tiempo Cuando ganó Carazo Yo era muy Caracista Porque me ha gustado Me encanta la política Pero por desgracia Yo no puedo ser neutral Nunca Yo no puedo ser neutral Ni en fútbol Ni en política Ni en ninguna cosa Si las mujeres me gustan Me gustan Si me gusta la política Me gusta Yo no puedo Y por desgracia Tampoco tengo dominio De la lengua Porque lo digo Las cosas Es una Nunca He guardado rencor Para nadie Pero no es por virtud Sino por naturaleza Así me enseñaron Y así quiero morirme Sin rencor Ni odio para nadie Aún para gentes Que nos han causado sufrimiento Pero no Eso no Y En la política Cuando ganó Carazo Me llamaron por teléfono Una señora Y me dijo Padre Por culpa suya El país está a punto De una revolución ¿Usted por qué habla? ¿Por qué se mete en política? En la fortuna era Sigue siendo una buena amiga mía Y me dijo Usted que hasta hijos naturales tiene No olvido que yo respondí Bueno señora Yo no me acuerdo De haberme acostado Con las hijas suyas Pero si usted lo dice Tal vez Bueno Me colgaron Y me dijo Va a ir a A pegarle un tiro Manolo Hidalgo Es muy amigo mío también Y le dije yo Bueno En la casa cural Que no llegue Porque yo tengo rifle Aquí también Y da un paso Para adentro del portón Y que cae muerto Primero es él Pero para que no tengan Dificultades Yo voy a ir A pasearme Por el frente De la iglesia De la fortuna Que venga ahí Y me pegue el tiro Si es lo que va a hacer Y estaba conmigo El padre Elías Y se quedó en la casa No le dije nada Salí a rezar el rosario Frente a la iglesia Naturalmente Que el que me iba a matar No apareció Porque aquí estoy Y somos muy buenos amigos El que me iba a matar Yo lo quiero muchísimo Y a esa mujer Que me llamó también Porque yo no puedo Guardar rencor A nadie La gente con quien Yo he vivido Pues yo Sinceramente Yo amo mucho a la gente Pero así es Los quiero Y quiero de corazón Yo no amo No es por interés Ni ninguna cosa Que me pueda interesarse Alguien piensa Bueno y usted Tanta plata Que hizo en la casa presidencial 40 mil pesos Por mes pagaban Y el cheque Lo retiraba El padre Elías Arias Porque yo estaba pensionado Con 140 Y si no perdía la pensión Por 40 mil pesos Eso fue lo que nos daban De salario En la casa presidencial En el tiempo Yo fui capellano Así es que nada De eso Podía ser A mí me preguntan En la calle Usted tiene mucha plata Sus hermanos son muy ricos A mí me enseñó El padre Rámez El primer párroco Que si a usted le dicen Que usted es rico Y tiene plata Diga que sí Porque así todo el mundo Lo saluda Y le fía Si es necesario Si usted dice que está arruinado Nadie lo vuelve a ver Y esto es una cosa importante Para la vida Y he creído que así es Yo sinceramente No tengo ninguna cosa Así que Lo puedo decir Yo estoy Digamos No he pasado pobreza Pero no tengo tampoco nada Y padre Su forma de ser Que es así Tan abierto Y tan Como dice usted Que no tiene pelos En la lengua Para decir las cosas ¿Le ha traído problemas En ser padre? Digamos que ser tan Tan abierto Creo que no Porque yo guardo Los trece mandamientos De la ley de Dios La gente se extraña Pero como trece Si Son diez los que dio Dios Pero detrás de las tablas De la ley de Moisés Había tres más A favor de nosotros Son tres para la gloria de Dios Siete para el prójimo Y los de nosotros Estaban escritos por detrás Y dice El once No aflojar No aflojar nunca Segundo Hacerse uno el tonto Y ese lo he puesto en práctica Muchísimas veces Y tercero No estorbar Cuando alguien quiere estrujarme O que quiere pasar Pues bueno Después de que pienso un poquito Y reviento con la boca y todo Me hago al lado Pero si tengo que pedir perdón Pido excusas Y lo que se quiera Dicen que es mejor pedir perdón Que pedir permiso Y esa ha sido parte De la táctica de la vida Y es cierto que ustedes Bueno usted mismo lo dijo Que es muy enamorado Ah sí Siempre ha sido enamorado Toda la vida Y hasta que me muera espero Me encantan las mujeres Gracias a Dios Y eso es Sí La verdad es eso Pero ¿Qué va a hacerse? Es parte de la vida Y uno Por supuesto Y uno entiende a la gente ¿Qué vamos a hacer? Padre usted nos contó Que ha sido lo más difícil De ser sacerdote Y me imagino Que hay muchas cosas Buenas también Pero alguna que de verdad Lleve siempre con usted Que usted diga Bueno Esto que escogí de verdad Lo merecía Por tal situación Que me pasó O que siempre la recuerda En verdad En verdad La vida sacerdotal Tiene más cosas Bonitas que feas El hecho de llegar El hecho de llegar a ver A un enfermo El hecho de que después Le digan a uno Padre usted hace 25 años Me dijo que no me casaba Qué dicha que le hice caso O familias A las que de alguna manera Estando en alguna parroquia Se les ayudó a tener su casa A salir adelante O estudiantes Que uno les dio alguna ayudilla Para que siguieran adelante Cuando era profesor En los consejos de promoción De fin de año Siempre peleaba A favor de los que vivían largo Me enfrentaba con el profesor De matemática O de estudios sociales O de inglés Y decía Ustedes no se dan cuenta Que no se puede calificar Lo mismo a un estudiante Que viene de lejos Que a uno que tiene Todas las comodidades Aquí en el centro Entonces esas cosas De satisfacciones Atender a los enfermos Confesar Saber que hay gente Que sale del confesonario Y entró con una cara Que parecía Que había tomado Rui Barbo Y sale con una cara De paz y de alegría Y dice uno Bueno El Señor lo puso A uno para esto Yo disfruto muchísimo Celebrando la Eucaristía Muchísimo Y considero El más grande regalo Que Dios me puede haber dado En la vida Además de ser cristiano Que yo pueda celebrar La Santa Misa Y no me gusta Por eso Poner muchas misas seguidas Si puedo librarme Ahora estoy muy contento Pero así de seguidas Para tener que ser funcionarios Y no celebrar la Eucaristía Porque en la Eucaristía Está la fuente Para uno Y uno sabe que la gente Preparo siempre la predicación Si usted me pregunta Los sermones suyos Ahí están los cerros de papeles Todas las semanas los escribo Yo no voy Casi nunca voy a predicar Domingo Sin haber Preparado la predicación Para no hacerla muy larga Y para no repetir Y para terminar a tiempo Calculo que la misa No debe durar Como dice el Papa Francisco Una hora Y a veces ir atrás Es por culpa del coro No por uno Pero que sea así Que la gente no necesita Que le digan tanto Me parece que es Un abuso De los sacerdotes Cuando se extiende mucho En la predicación La gente no está dispuesta Recibir tantísimo Pero la alegría más grande Si es en el ministerio sacerdotal Y en la vida Es poder celebrar la Santa Misa Como fui profesor 23 años Dando clases de religión En las escuelas Cuando estuve en Sarcero Era profesor de religión De psicología De filosofía Y profesor guía De cuatro grupos No había más No había quien lo hiciera Y estando yo en Sarcero ese año Con don Armando Castro Fue una maravilla para mí Y la educación me ha gustado muchísimo Creo que es un camino Un medio Donde uno puede administrar Ejercer su sacerdocio Sin necesidad de pensar ¿Qué le van a pagar? ¿O qué no le van a pagar? No, pero dar clases Porque con esos alumnos Esos muchachos del colegio Si usted los trata bien Serán los que más adelante Pasados los años Cuando se gradúen Se profesionalicen Los seguirán buscando a usted Con amor y con amistad Y eso me ha tocado a mí Yo estuve cinco años Dando clases En el Instituto de Alajuela Y un año No es por rajar Pero sacamos Todos los alumnos Los 117 alumnos De quinto año Los sacamos bachilleres Ese año Y no volvió a repetir El Instituto de Alajuela Eso nunca más ¿Por qué? Porque desde el principio de año Nos pusimos de acuerdo Rosita Rojas Y este servidor Para que los alumnos De esos cinco quinto años El que no podía salir en francés Usted tenía que sacarlo Usted tiene facilidades para esto Ayúdele todo el año Usted sirve para física Usted sirve para química Usted sirve para inglés Tiene que ayudarlo Y así logramos que salieran Los 117 candidatos Hay una placa Que está puesta En el Instituto de Alajuela A mí me da mucha risa Siempre que entro Porque está encima Del orinal de los hombres Al presbítero Fabio Blanco De verdad Pero por eso saqué Esta colación Bueno Lo importante es que está ahí Ahí está la placa Del año 1968 Y padre ¿Cómo es un día normal Para usted? Yo me levanto A las cuatro y media De la mañana Todos los días Para irme A celebrar la misa Donde las monjitas Que es hasta las siete Pero es en San Juan De Santa Bárbara Me levanto Muy temprano Y a las cinco Ordinariamente salgo Para San Juan De Santa Bárbara La misa está a las siete Pero no me pega El sol en la cara Y esa es la razón De irme tan temprano Después de eso Celebro la misa Donde las monjas Desayuno ahí Les cuento Unos cuantos chistes A las monjas viejitas Que están ahí Y después Cuando Me toca Y hay permiso Para entrar a la cárcel Voy a la cárcel O voy a ayudar A alguna parroquia O me vengo a escribir Porque la pasión mía Es escribir y leer He escrito Algunos libros Algunos libros Por ahí Que Que Han servido Para mucha gente Y continúo en eso Ese es el día Yo llego Entonces A la casa Aquí Hago una siesta Cuando estoy aquí En la casa Y después en la tarde Si voy a alguna parroquia Que me Llaman para algo O Voy a la cárcel Y cuando regreso Me pongo a rezar A leer O voy también Yo tengo una pequeña casa Aquí en la garita A cultivar los árboles Ahí siendo Toda clase de árboles Que sirven aquí Marañones Mangos Tengo cinco o seis gallinas Y Corto el pasto Y Me entretengo ahí Y vengo para aquí A la casa Aquí a las seis de la tarde Cuando hay comida Como Y si no en la casa Me tomo un té O unas galletas Y me acuesto temprano No veo televisión No veo televisión Muy poca Noticias Me gusta muchísimo Pero no No soy adicto A ver televisión Le gusta Cuando usted decía Que le gusta ir al cine Todavía va al cine No Ya no voy al cine Porque me duermo Y nada voy a hacer No voy a hacer nada Voy a dormirme Y en sus días libres Todos son libres Para mí todos los días son libres Todos los días son libres Desde que yo terminé De 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 dar clases En el ministerio de educación Y en la iglesia No soy párroco Ni coajutor Entonces Aunque tenga que hacer este trabajo Como en la casa soy voluntario No es cuestión de nombramiento De gobierno Todos los días para mí son libres Todos Organizo las cosas Y si tengo que ir a alguna parte Con mis hermanos A menudo Salimos Y planeamos las cosas Para dentro de 15 días No porque no sabemos si llegamos Nos vamos para mañana Nosotros no podemos planear Ya cuando uno llega A la edad mía O de mis hermanos Nosotros no podemos planear A largo plazo Entonces Hoy o mañana Porque tal vez lleguemos Pasado mañana Pero yo vivo esa realidad Yo he vivido muy contento Con todas las dificultades Pero yo vivo la realidad Que yo sé que Que pronto tengo que morirme Y si a mí Por ejemplo Yo fuera en el ataúd Y Dios me Me permitiera hablar Yo levantaba la tapa Y hubiera dicho Sigan contando chistes Y hablando Ligeritos son ustedes Los que vienen para acá también Porque es una realidad Nadie se queda en este mundo Para mí el consuelo más grande Que los ricos Los pobres Los enfermos Los sanos Los bonitos Los feos Todo el mundo Se tiene que morir Y esto empareja a todos Es lo más maravilloso Que puede haber pasado De la creación de Dios La misma muerte Me da miedo Horror le tengo a la muerte Pero No sé qué me va a pasar Después del juicio Si tratico a Dios Va a ser Confío en la misericordia De Dios Definitivamente Pero eso es todo Vivo cada día Tengo buena salud Nunca he estado Internado en un hospital En esta edad Nunca he estado internado Aunque sigo capellán Y todo Cuando me quebré Patinando En Ciudad Quesada Me dijeron Está incapacitado Por mes y medio Seguía yendo a las clases Y todo Es un buen capacitarse Uno si los siglos Tiene una clase por semana Y cuando la van a recibir Entonces seguí yendo No por valentía Sino que creía Que era más divertido Estar en el colegio Que en la casa Con la pata levantada ¿Y practica ejercicio? No 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 practico ejercicio Camino He jugado De todos los deportes Fútbol Básquetbol Volleyball He jugado Ahora solo Highball Pero Pero no Así que en la vida Me puede preguntar Si se ha emborrachado Si una vez Estando en el sarsero De parroco Una gran borrachera Que nos pegamos Una noche Estaba Jerry Smith Los del consejo Joaquín Valenciano Y otros Y tuvimos una fiestecita ahí Y yo revolví ron Con whisky y cerveza Y en la noche Fue una soca Tan grandísima Que yo Vomité hasta los confites De que que La primera comunión Es una cosa Terrible No Tampoco soy un alcohólico Si tengo que tomarme Un trago Me lo tomo Y si no hay Tampoco sufro por eso A mi me pregunta ¿Usted tiene licor en la casa? Si No me falta una botella De algo Si para invitar a alguien Pero no Y llego a Laguna A una fiesta A la Virgen del Rosario Después de misa Pues me voy con la gente De Laguna A tomar un trago En la cantina Lo siento como lo más normal Conversar un ratillo Con ellos Y después ir a almorzar Al galerón O donde sea ¿Por qué? Creo que eso es Una vida Como ordinaria La única que yo puedo decir Que tengo Si es Mi mamá nos enseñó A rezar el rosario Y yo en la vida Que tengo No recuerdo Ni un solo día Que haya dejado De rezar el rosario Era estudiante Lo rezaba solo En la iglesia O donde fuera Pero el amor a la Virgen Que nos enseñaron A los de Laguna Porque la Virgen del Rosario Y la patrona Pues lo llevo en el corazón Así de simple Y ella tiene Yo le pongo A veces Como caritas A la Virgen Bueno Si me muero Vea que usted Mete una manita Porque yo solo No puedo ¿Y frecuenta mucho Laguna, padre? Yo a Laguna voy Por lo menos Cada 15 días Por lo menos Cuando estaba mamá Iba a la casa de mamá A la casa de mamá Ahora que ya en la mamá La casa no está La de mamá Pues sí está la casa Pero ya no está ella Ordinariamente voy Y visito A la casa de Hernán O voy donde Víctor Hugo Salas Nos reunimos donde Hernán O donde Claudio Que es donde más Acostumbro quedarme Pero no me gusta quedarme Porque no duermo Aunque sea a las 10 de la noche Y me regreso Yo no puedo dormir ¿Por qué? Por el frío Cuando uno llega viejo Ya no calienta las cobijas Entonces me vengo A dormir aquí Tamaña diferencia Sí, esa es la cosa Padre, usted nos contó Que está haciendo Un anecdotario Precisamente de ahora Para el centenario Del cantón ¿Podría contarnos Algunas anécdotas De esas que está escribiendo? Sí, con mucho gusto Bueno, voy a contarle Una Que Es un poquito Corta En Laguna Cuando Éramos estudiantes Y jóvenes Para la fiesta De la Virgen del Rosario Se vendía En el galerón De la iglesia Guaro Se vendía licor Y casi todos los hombres Aunque si no se emborrachaban Se pasaban de tragos En la iglesia Solo había Dos Un interior Un interior De hueco Que Uno Un lado para las mujeres Otro para los hombres Y Recuerdo Que una mujer Que había en Laguna Muy gorda Vivía en el límite Contapesco En el anecdotario Pongo el nombre Porque ya están muertos Dos Y ella era tan gorda Y le precisaba ir al baño Y no No había espacio Entonces se fue a pedir Un excusado prestado Cerquita del galerón De la iglesia Y allí lo pidió Y cuando entró al excusado Se le hundió el excusado Con todo Con todo se le hundió Se fue adentro Y la sacaron Amarrada Alguien gritó Se fue Gela Al interior De Moncho Vargas Y la fueron a sacar Y la sacaron Con un mecate Donde Pipo Castro La sacaron Bueno sabemos Cómo iba untada Porque en los interiores No había papel higiénico Ni siquiera periódico Era Olotes Para limpiarse uno Hojas de reina De la noche O Si encontrara algún papel Era una suerte Salió untada de todo Y casi hasta el cuello Y la llevaron A la pila Que había Cerca de los barqueros Con una manguera La manguerearon Y primero Con una escoba De escobilla O de mastuerzo La barrieron La limpiaron bien Y la La limpiaron Y la manguerearon Quedó limpia Lolita Barquero Le prestó una bata Y Alicia Le prestó Un talco Un perfume Que por cierto Recuerdo muy bien Olía muy fuerte A violetas Verdad Era De la Yardley Por lo que le dio Bueno Se fue Como a las doce y media Del día Fue que la sacaron Del excursado hueco Donde doña Jesús Y A las dos de la tarde Había baile En el salón de actos De la escuela Que estaba Allí donde está La casa Del Del hijo Joaquín Valenciano De Doroti Allí estaba El salón De la De actos En el salón De actos De la escuela Hacían los bailes Había baile ahí Con un conjunto Y Gela estaba bailando Ya a las dos y media De la tarde Con Azarías Que era el novio De ella Esa es una de las Anecdotas Que es real Y cualquiera Me puede mentir Si quisiera Y yo pongo De testigo De esto A Miguel Vargas Y a Juan Rodríguez Que ya están muertos Los dos Ay padre Y cuando la gente Va a poder ver Ese anecdotario Yo espero Llevarlo esta semana Ya a la imprenta Que están preparados Y que para La fiesta Del centenario Que es el Once y doce Que creo que tienen La coronación De la reina Y el tope Que me han encantado Los topes Yo voy a los topes Y antes iba a topes De a caballo A muchas partes A Palmares Y a San José Y donde hubiera topes Yo iba Cuando tenía posibilidades Para esa fecha Espero que esté el libro Ya Ya hablé con los De la imprenta Ellos me apuran Y me sacan Eso ya Está prácticamente Pasado el limpio Que bueno Que bueno Bueno padre De verdad Super bonita Y entretenida Esta conversación Con usted Le agradecemos muchísimo Haber sacado el tiempito Para recibirnos aquí En este lugar tan bonito Pues lo que quiero Es que lo disfruten Y uno De verdad Bueno También Así es uno apasionado A la gente de Sarcero Del cantón de Sarcero Que ya no se llama Alfaro Ruiz Por dicha No por los Alfaro Que son buena gente Sino porque Don Juan Alfaro Ruiz Que lleva el nombre Del cantón Ni fue nunca Sarcero Ni fue nunca Pero que lograron Cambiar el nombre Por el Sarcero Me alegro muchísimo Y uno quiere a la gente Y espero que disfruten Y que celebremos Todos el centenario Porque Esa es la idea Que todos los distritos Y el centro En una sola familia Lo celebremos Porque hay cosas Que valen la pena celebrar No sea que nos pase Los del hombre Que fue al centenario Que fue a tocar La marimba Y no le pagaron No apareció la comisión Y dice Para el otro centenario No vuelvo Y así estoy yo también Espero que En eso Podamos disfrutar Y que Dios bendiga A todos Realmente Los sasereños Y la gente Que ha llegado A vivir ahí Pueden rajar La gente de Sarcero Tiene mucha gente De calidad Y los que se han ido De Sarcero A vivir a otra parte Siguen siendo Una gente de calidad En muchísimas partes Así es padre Y la gente de Sarcero Lo recuerda Con mucho cariño Y estamos seguros Que cada vez Que usted va por allá Siempre tiene Un montón de amigos Y personas Que se detienen A saludarle Y que este programa Le va a encantar A muchas personas Saber más de usted De todas esas historias Que nos contó No y que compren El librillo ese Porque lo que se haga De plata Con el librillo Es para hacerle Un monumento A Martiliano Ah que importante El hombre De la una Y todo lo que se haga Con ese libro Va a ser exclusivamente Para el monumento De Martiliano Que va a ser colocado A la parte de la fuente En Laguna Como los de Laguna Dicen los Martilianos Pues entonces Que hay muchas Las anécdotas Hay muchos nombres Ahí que pueden leer Hasta hijos de familiares Etcétera Que van a salir mencionados Y si alguno Me mete a la cárcel Pues ya no le tengo miedo ¿Y a dónde Lo van a poder conseguir? Lo vamos a tener En Sarsero Definitivamente Vamos a llevarlo A Sarsero Allí en alguna parte Se podrá conseguir Para que lo puedan comprar Perfecto Bueno padre Muchísimas gracias De verdad le agradecemos Este ratito con usted Gracias a ustedes Por haber sacado el tiempo Y haber venido aquí Hasta la garita de la abuela A hacer esta grabación Perfecto Muchas gracias Una joven guerrera Le gana la batalla A una enfermedad Creo que sí También a todos El seguir luchando El no tener temores El no tener miedos El seguir luchando Vivir por nuestros hijos Los sueños Alcanzar lo que uno quiere Pero especialmente Como ella dijo Servirle a Dios La historia de un ángel Que tocó vidas Era Raquel Era Raquel Digamos Lo que estaba ahí Era algo muy fuerte Y muy bonito Era una paz Era algo tan lindo Pero sí Era como una luz Tan fuerte Como que usted No puede ni abrir los ojos Raquel Chávez Rojas Miércoles 1 de abril 6 de la tarde Por ZTV Desde Lo Nuestro L Arab Lo Nuestro Subtitel ¿ when Hardy